Y hablando de tradiciones, una tradición que debemos atesorar toda la vida es la de seguir leyendo el periódico y por supuesto hablo del periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional que siempre nos tiene informados de lo que sucede en el país y sobre todo también en el mundo entero. Pero aquí también ya sabe que tenemos siempre la mejor información con los mejores periodistas, mi querido Enrique Villanueva, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Y hablando de periodistas, va desde aquí un abrazo a Yuri que ya la tenemos otra vez en el equipo de noticias de Imagen Televisión. Bienvenida, hermano. Oye, pero aparte no dejó de chambear, siguió entrevistando gente desde su cuarentena. Es que, ¿sabes qué? Ese es un punto muy importante. Cuando tienes unos síntomas ligeros o que te permiten estar en casa, una de las mejores cosas que puedes hacer es ocupar tu mente. Si tu mente la tienes en otros lados, eso te va a ayudar como no tiene ni idea. Pero bueno, vamos a ocupar la mente para el conocimiento. Y miren, se espera que a causa de la pandemia haya un gran aumento en denuncias laborales, sobre todo por despidos injustificados y por descanso sin gozo de sueldo. Esto ha provocado que tanto la Junta de Federación de Conciliación y Arbitraje como la Secretaría del Trabajo preparen a un grupo específico de personas que van a estar atendiendo esta situación. Tanto en algunos módulos de la misma conciliación y también se prevé que generen una especie como de intranet para poder darles asistencia digital. Esto obviamente para evitar aglomeraciones en las ventanillas con la pandemia. Y es que la pandemia ha sacado cosas buenas y malas en cuestiones laborales. De entrada mandó a muchos a hacer home office y esto ha detonado muchísimas cosas que me gustaría platicar con ustedes en casa. Uno, tienes que tener una buena organización para trabajar en casa. Si no, puedes empezar súper tarde y de repente ya estar a las 4 de la mañana trabajando. Eso modifica tus horarios. Esto ha provocado dos cosas. Que los empleados que no les gustaba mucho trabajar hagan todavía más uso de ese tiempo inactivo. Y dos, que los jefes en este afán de que te tienen localizable todo el día, te pueden empezar a molestar a las 6 de la mañana. Y si el jefe a lo mejor es un workaholic y que no tiene hijos, a las 3 de la mañana te puede estar pidiendo cosas. Y tú como empleado, y es más, en general deberíamos de hacer como equipo entre los empleados. A ver, mi horario es de esta hora a esta hora. Yo me comprometo en este lapso a trabajar al 100% en mis actividades. Pero respeta mis descansos, respeta que tengo hijos, respeta todo lo que tiene que ver con una cultura laboral correcta. Claro. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y ahora vamos a pasar de los abusos laborales a los abusos de medicamento. Ya lo hemos mencionado aquí en más de una ocasión, que hay que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos. Las autoridades sanitarias ya están alertando sobre el uso indiscriminado de estos productos. Lo que desafortunadamente ya habíamos visto que generaba resistencia de muchísimos virus, pero ahora lo podría hacer con el COVID. Si nosotros queremos meternos un antibiótico por cualquier cosa, lo único que vamos a provocar es que cuando llegue el virus, nuestro cuerpo va a estar tan resistente que los medicamentos que van a ayudar a matar al COVID ya no van a servir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si se van a poner antibióticos, de preferencia... No, 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 y aparte ataca nuestro sistema autoinmune, los antibióticos. No, y no podemos automedicarnos también. O sea, todo tiene que ser con el dicho cuidado y el debido. Así es, por fortuna ahorita los antibióticos solo tienes prescripción, pero de repente le dices, híjole, doctor, es que mejor deme algo fuerte porque me tengo que recuperar. Ahora yo les digo en casa, ¿qué pasaría si tú te enfermaras y las medicinas ya no te hicieran absolutamente nada? Ese es un gran riesgo, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Es una recomendación que nos dan las autoridades para que tengamos un mejor paso de la pandemia. Y ahora vamos... Este bloque es como de abusos. Todo este bloque informativo es de abusos. Nos pasamos de abusos laborales, abusos de antibióticos y ahora vamos a un abuso social, por decirlo de alguna manera. Esto que vamos a ver a continuación pasó en Estados Unidos. En Missouri, una pareja salió a defender su propiedad de un grupo de manifestantes que estaba pasando por ahí porque iban a la casa del alcalde de San Luis para pedir su renuncia. La pareja no solo le gritaba a los inconformes, sino vean el tamaño de metralleta que portaba el señor este. No me digas. Y además, la señora traía una pistola. Por fortuna, los organizadores de la marcha pidieron a la multitud que no se dejaran llevar, los ignoraran, porque imagínense si de repente se empezaban a agarrar balazos con el poder de fuego que tiene este señor. Ahora, aquí va lo sorprendente. Irónicamente, en toda esta situación, ninguna de las cosas que está pasando ahí, excepto de que se metan a la propiedad, es ilegal. En Estados Unidos, una persona puede tener ese tipo de armas. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? ¿Qué podemos hacer en esta situación? En realidad nada más está amedrentando, ¿no? O sea, que si se pasan de lanza, a lo mejor lo que tenía miedo es que entraran a su casa o que sea en alguna locura. Exacto. Y como dices, en Estados Unidos se vale portar armas, entonces es como... Es parte de su ley. O sea, ellos hacen eso porque tienen esa posibilidad de hacerlo. O sea, yo no estoy de acuerdo para mí. No, las armas es algo que no deberíamos de tener, los que no tenemos el debido uso. Pero también te pones a pensar en los abusos que hay de pronto de este tipo de manifestaciones que... Que empiecen a romper sus cristales. Que empiecen, no sé... No, que tu vida, que te atenten... No sé, no estamos ahí, no quiero emitir un juicio. Pero es como en una película, ¿no? O sea, lo ves y dices, ¿qué pasa? Estamos viviendo en una película en todos los sentidos. Y Roberto tiene un punto. Pero desafortunadamente hay grupos de manifestantes que se han caracterizado por ser muy violentos. Entonces también de repente... Y contra quien no la debe ni la teme, ¿eh? Sí, y también hay unas personas negras que están siendo bastante permisivas o cometiendo abusos en contra de cualquier persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, casi no tocamos deportes en este bloque, pero quiero tocar una nota deportiva. Esto desafortunadamente le va a interesar como a cinco personas que son los fanáticos que tiene este equipo, incluyendo un servidor. No te ayudes en el rating. Pero, bueno, vamos a despedirnos. Resulta que vuelve el Atlante a la Ciudad de México. ¡No lo puedo creer! ¡No es para tanto! ¡Que grite el público, conocedor! Nada más vamos a ver, que levanten la mano los que están aquí en el foro. ¿Quién le va al Atlante? ¿Quién le va al Atlante? Uno, Pedrito. No seas palero, Pedrito. No seas mentiroso. Dos, nadie. No le va absolutamente nadie. Pero, bueno, nos da mucho gusto que después de muchos años, el Atlante se fue a Cancún en el 2007. Regresa, regresa no solo a la Ciudad de México, sino también regresa al Estadio Azulgrana, que decían que lo iban a demoler. Ya, por fortuna, no lo van a demoler. Entonces, a los cuatro atlantistas que estamos aquí en este mundo... Ah, tú sí eres, Van. Sí, sí, sí. Con razón diste la nota. Son tres. Entonces, imagínate, ya que no regresan las buenas noticias, pues mínimo que regrese el Atlante, ¿no? Exacto. Muy bien. ¡Bravo por el Atlante! Así es. Gracias, amigo. Oigan, hablando de buenas noticias, yo les quiero decir que gracias a su apoyo, a que muchos de ustedes han estado atentos a la alerta México, se han podido localizar ya a varias personas, a varios niños, y esta mañana les queremos pedir su apoyo para localizar a Diego Ruiz Serrano, de un año de edad. Él fue visto por última vez el 26 de junio del presente año en la colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa. Si lo has visto o tienes información que ayuda a encontrarlo, por favor, comunícate al 5553-45567. Lo estás viendo en pantalla y, como ya lo saben, hemos compartido otras alertas México que, afortunadamente, han sido localizados otros cinco niños. Y es que aquí... Gracias al apoyo de la gente. Así es. Aquí quiero comentar algo rapidísimo. Hoy en la mañana, en el noticiario, pedimos que nos ayudaran a encontrar a un tucán y nos tardamos lo que duró el noticiero para que la gente encontrara el tucán. Maravilloso. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer si empezamos a repartir las alertas. Increíble. Todas las vidas importan, amigo. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Pajaritos.